qué tal mis estimados amigos y bienvenidos una vez más a un vídeo donde vamos a descargar e instalar el programa autocad en la versión 2026 muy bien que antes del final de este vídeo entonces si quieres conocer y ver todos los pasos que vas a necesitar para esta manera obtener el programa de autocad en la versión 2026 muy bien que una vez que nosotros estamos preparados entonces vamos a ir al ordenador y vamos a escribir autodesk escribimos el nombre de autodesk básicamente que es la página oficial vamos a ingresar doble clic y una vez que estamos acá en la página autodesk nos ofrece los productos nosotros vamos a optar primeramente por iniciar sesión tal sea el caso que tú no tienes todavía creado una cuenta o no estás registrado vas a ir a la parte superior y vas a darle iniciar sesión y acá te va a salir las opciones para que tú te registres y de tal manera puedes acceder no en este caso yo ya tengo una cuenta en el autodesk entonces directamente me va a pedir ingresar no qué cuenta vas a poner acá por ejemplo tienes tu correo institucional vas a crear una cuenta con tu correo institucional muy bien para esta manera entonces puedas ingresar sin ningún problema muy bien no tienes una cuenta le vas a dar crear una nueva cuenta y acá vas a llenar todos los datos tu correo institucional tus nombres los apellidos y le vas a dar crear cuenta y así te va a llegar un correo con la confirmación y con el link para que de tal manera ya puedas acceder a la autodesk bien vamos a dar iniciar sesión en este caso estoy logueado le doy iniciar sesión automáticamente se va a iniciar la sesión acá en el autodesk ya luego nosotros vamos a ir a los productos no pero de tal manera si vemos acá tenemos todo lo que es el autocad vamos a ir a la parte superior donde dice el soporte en soporte vamos a bajar soporte para educación vamos a darle un clic esperamos un momento y acá dice el apoyo educativo muy bien sabemos que nosotros podemos obtener una licencia completamente gratuita ya sea como estudiante o educador muy bien y seguidamente vamos a seleccionar estudiantes damos clic en estudiantes realizamos un poco más le damos en el botón obtener productos damos un clic y acá te van a salir todos los productos por ejemplo que nos indica te damos la bienvenida en este caso ya que estoy registrado y también estoy validado te va a pedir un documento para que tú valides que verdaderamente eres estudiante ya en el momento de que tú selecciones el producto no en este caso menciona le damos la bienvenida dice por aquí y acá tenemos ya los productos revi vemos el autocad por ejemplo le damos en seleccionar en este caso queremos autocad y acá te va a salir la opción de estudiante le damos acceso a los productos esperamos un momento podemos observar que a mí ya me tienen la licencia concedida no muy bien te va a pedir algunas información datos y nombres de institución algún documento que verdaderamente acredite que estás estudiando y eso lo vas a subir nada más y automáticamente se te va a convalidar y registrar y te van a dar la licencia por un año para obtener el producto de autocad muy bien ya una vez que estamos acá entonces podemos elegir elegir la versión que nosotros queramos e instalar en este caso tenemos desde la versión 26 hasta la versión 2023 muy bien en este caso también tenemos para el sistema windows 64 bit acá tenemos el idioma importante cualquier idioma que nosotros queramos en este caso seleccionamos el inglés ya que se acomoda más a los comandos vamos a ver el inglés y le damos en instalar muy bien tenemos la pestañita donde dice descargar instalación personalizada vamos a darle en instalar muy bien vamos a aceptar esperamos un momento para que de esta manera podamos obtener un archivo un archivo ejecutable obviamente para guardarlo nosotros en el escritorio para esta manera poder acceder vamos al escritorio para poder instalar el autocad vamos a ejecutar como administrador decimos que sí vamos a esperar un momento para que de esta manera inicie la instalación muy bien esto va a demorar un poco así que vamos a tener un poco de paciencia y esperar a que termine con todo el proceso de instalación del programa muy bien ya luego iniciaremos sesión con nuestro mismo correo de tal manera puedes ya obtener el programa muy bien seleccionamos entonces el archivo bien es así entonces como ya terminamos de instalar el programa autocad en la versión 2026 damos en finalizar como podemos observar ya tenemos acá el programa ya tenemos instalado en el escritorio vamos a iniciar sesión dando doble clic vamos a abrir este archivo tanto doble clic esperemos un momento y 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 Gracias.